En la casa de Dios, con panderos y con danzas a él, pues la gloria de que ayer a este templo llegó. Y el cordero es un umbrero, grita todo Israel en la casa de Dios, con panderos y con danzas a él, pues la gloria de que ayer a este templo llegó. Y el cordero es un umbrero. Y el cordero es un umbrero, grita todo Israel en la casa de Dios, con panderos y con danzas a él, pues la gloria de que ayer a este templo llegó. El cordero es un umbrero, ven a cantar a su monte santo, ven a grabar a su monte santo, ven a cantar a su monte santo, ven a grabar a su monte santo, ven a cantar a su monte santo, ven a cantar a su monte santo, ayer o sal a ti. Y el cordero es un umbrero, ven a cantar a su monte santo, ven a cantar a su monte santo, ¡Ven a cantar a su monte santo, ven a alabar a su monte santo, ven a cantar a su monte santo, ven a cantar a su monte santo. ¡Ven a cantar a su monte santo, ven 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 El libro llegó, donde se lo evite Venga a cantar a su monte santo Venga a alabar a su monte santo Venga a danzar a su monte santo Ayer, ¡oh, Saraví! Venga a cantar a su monte santo Venga a alabar a su monte santo Venga a danzar a su monte santo Yerushalayim, Aleluya, Aleluya, Yerushalayim, Aleluya, Yerushalayim. Yerushalayim, Aleluya, Yerushalayim, Aleluya, Yerushalayim, Aleluya, Yerushalayim. Yerushalayim, Aleluya, Yerushalayim, Aleluya, Yerushalayim. Yerushalayim, Aleluya, Yerushalayim. 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 al que apodan Pablo que pues trae mucha confusión en las predicaciones entonces hoy vamos a hablar de un tema muy importante y el título de esta predicación es bajo la ley o en la gracia y para aquello yo los invito a que abran sus biblias vamos a leer esta enseñanza yo generalmente yo uso la biblia K2 que usted la puede bajar de forma gratuita en nuestra web www.latorasalva.yindo.com no tiene que pagar un centavo usted puede bajar la biblia para que haga un estudio más profundo de la palabra del davar de Yahweh con el pensamiento hebraico puede también asimismo descargar el diccionario Stone totalmente gratis para que lo ayude en esa consulta de un mejor entendimiento de la palabra de Yahweh entonces vamos a abrir nuestras biblias primeramente porque yo tengo una inquietud yo me pregunto por qué los predicadores no aprenden de Saúl del que llaman Pablo por ejemplo en el libro de Romanos en el capítulo número 2 verso 21 antes de comenzar con la predicación yo quiero leer estos versos de Romanos capítulo 2 verso 21 voy a leer en la biblia que ustedes están usando en este momento la biblia reina valera que es la que en este momento se usa en las iglesias cristianas aquí en Romanos capítulo 2 versículo 21 le damos dice tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no sea de hurtar hurtas mire la recomendación de esta primero que hay que aprender después de una persona predicar sin conocimiento sin tener certeza de lo que dice primero hay que prepararse eso deberían de hacer los predicadores y que cuando ellos predican lo hagan con la verdad lo hagan con el conocimiento verdadero del Dabá de nuestro Yahweh pero mire que aquí dice tú que enseñas que no sea de hurtar hurtas y entonces a mi me viene el pensamiento que habla de los mandamientos será está hablando por ejemplo del tema de los diezmos que es muy común en este momento se me ocurre que el apóstol les estaba increpando también sobre ese tema en el versículo 22 veamos que dice tú que dices que no sea de adulta las carteras tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Yahweh mire son sacrilegios dice dice que enseña que no se va a alterar pero espiritualmente están alterando al enseñar a adorar otro nombre que no es el nombre de Yahweh entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta ahora ahora sí vamos a entrar ya de lleno a la predicación a esta enseñanza la la ley o la ese es un tema muy importante por el cual muchos predicadores pues tienen una gran confusión y cuando predican simplemente toman un verso y hablan lo primero que se les ocurra entonces empecemos con romanos aquí mismo en este capítulo capítulo 2 pero llegamos en esta ocasión al verso número 12 dice porque no los oídores de la ley son justos para con Yahweh sino los hacedores de la ley serán justificados miren que los hacedores de la ley son los justos y los que van a ser justificados ahora vayamos al capítulo 6 de este mismo libro capítulo 6 versículo número 14 veamos que dice para que el pecado no se enseñore de vosotros porque no estáis bajo la ley sino bajo la gracia entonces que podemos decir aquí será que el apóstol Saúl al que ustedes conocen como Pablo se está contradiciendo o será que Saúl se enloque porque por un lado dice que los hacedores de la ley serán justificados pero por otro lado aparentemente dice que no estamos pues bajo la ley sino bajo la gracia entonces eso es lo que hoy vamos a aclarar y lo vamos a aclarar de la siguiente manera primero recordando que Saúl hablaba hebreo él era de la tribu de Benjamín pero era fariseo él era conocedor de Torah era instruido a los pies de Gamaliel un instructor de Torah entonces si Saúl hablaba hebreo razonaba tenía pensamientos hebraicos entonces él sí iba a poder diferenciar entre lo que es la ley hablando del legalismo del legalismo que ya vamos a comprender de que se trata el legalismo de la Torah que es los mandamientos el dabar del señor los mandamientos dados al pueblo y la ley del pecado entonces son tres cosas diferentes tres razonamientos diferentes los cuales esta traducción la reina Valera le ha dado una sola palabra con la misma palabra ley menciona Torah el legalismo y la ley del pecado y ahí está la confusión pero nosotros vamos a hacer un estudio para que esa confusión no nos perturbe a los que estamos estudiando Torah vamos a empezar conociendo la palabra Torah en el Tanakh lo que ustedes conocen como el Antiguo Testamento la palabra que en esta Biblia desde el principio de fin dice ley para todos la que se usa en el Antiguo Testamento está codificada con el número H 8451 es una palabra hebrea que se escribe Torah Torah tiene el siguiente significado dice que significa la legislación la dirección la instrucción pero tiene o raíces tiene otros significados por ejemplo uno que me llama mucho la atención que dice que la instrucción en la edad mesiánica mire en la edad mesiánica existe esta instrucción mas sin embargo los predicadores no la conocen entonces ya vemos que la palabra Torah tiene este significado seguidamente vamos a ver otra palabra que está usando Saúl esta palabra ya escrita en griego porque los de Saúl esos escritos en su mayoría fueron escritos en griego pero con el pensamiento hebraico de Saúl porque él era hebreo conocedor de Torah entonces esa palabra que también tienen con la palabra ley aquí en las cartas de Saúl de Pablo está codificada con el número G3551 y es la palabra nomos que significa todo lo establecido cualquier cosa recibida por el uso una costumbre una ley o un comando y dice una ley o una regla de cualquier tipo o sea cualquier tipo de ley mire la experiencia Torah y no Torah habla específicamente de la palabra de Yahweh de los mandamientos de Yahweh mientras que la palabra nomos se puede utilizar para cualquier tipo de ley entonces aquí que vamos a entender es cuando Saúl Pablo usa esta palabra para decir los mandamientos y cuando usa la palabra para decir el legalismo o la ley del pecado entonces ahora sí ya vamos a ir analizando los versículos y para empezar por ejemplo con el legalismo no vamos a perder la cita de Romanos trasladémonos a San Marcos vamos a librer San Marcos sin perder el libro de Romanos porque es el que vamos a analizar por esta confusión respecto de la ley y de la gracia vamos primero a hablar del legalismo el legalismo que es con lo que batalló Masía contra los fariseos contra los abuseos contra esas tendencias que estaban torciendo los verdaderos mandamientos que era el Dabar la palabra de Yahweh la Torah Masía estaba combatiendo ese legalismo que hacía desviar al pueblo de la verdad en Marcos 7 Marcos capítulo 7 versículo 8 ahí vemos como los fariseos diciéndole a Masía que sus discípulos se están comiendo con las manos sucias y están transgrediendo dicen ellos las costumbres o las leyes de los cristianos o sea el libro puesto a la Torah porque eran legalismos puestos por los hombres o leyes de hombres cosas que actualmente también está pasando porque el hombre llega de su propio razonamiento y dice que así son las formas divinas cosa que es totalmente error y Masía le dice a estos personajes con los que está hablando este diálogo lo que está diciéndoles ustedes no le ponen atención al verdadero mandamiento a la Torah por atender a los mandamientos de hombre recuerden aquel verso de Isaías que dice porque este pueblo de la Dios me honra mas su corazón está de mí porque atienden a mandamientos de hombre eso es lo que pasa entonces eso es el legalismo de lo que está hablando Saúl el problema es que un predicador no puede entender las palabras de Saúl pero cuánto no conocen el pensamiento hebraico es ahí donde se confunden es ahí donde no pueden diferenciar por ejemplo cuando Saúl está hablando de la Torah cuando Saúl está hablando de legalismo o cuando Saúl está hablando de la ley de pecado entonces ahí es cuando se están confundiendo eso lo vamos en este momento a descifrar recordemos las palabras de Kefá al que conoce que conoce en Kefá Pedro recordemos las palabras de Kefá que decía que ciertamente las cartas de Pablo de Saúl porque ese es un nombre original que las cartas de Saúl son muy difíciles de entender y esto que Kefá Pedro era hebreo él conocía el idioma conocía el pensamiento hebreo sin embargo le era difícil de comprender imagínense para un predicador que en su vida ha tomado un texto hebraico y no conoce por sentido hebraico ¿cómo? va a entender por eso es que confunden las enseñanzas y dicen que hoy estamos bajo la gracia y ya se acabó la ley y sin embargo las estructuras dicen lo contrario eso es lo que vamos a demostrar en este momento entonces para eso ediquémonos ahora en el libro de Romano regresemos a Romano al capítulo número 8 trasladémonos al capítulo 8 de Romanos capítulo 8 versículo número 3 Romanos 8 verso 3 dice porque lo que era imposible para la ley dice aquí yo estoy leyendo en la biblia que ustedes están utilizando la biblia reina valera porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Yahweh aquí si yo no voy a decir la palabra que dice aquí porque el nombre de mi creador es Yahweh si así no lo voy a cambiar porque el nombre de él no se lo puede cambiar entonces dice porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Yahweh enviando a su hijo en semejanza de carne o de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne pero ¿se da que entendieron algo? asume que no porque es muy difícil de comprender según esta traducción pero ahora analicemos con profundidad lo que realmente dice este versículo leyéndolo en la Biblia que yo uso la Biblia K2 yo lo voy a leer en la Biblia K2 para que veas la diferencia dice porque lo que la Torah no podía hacer por sí sola porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara lo hizo Yahweh enviando a su hijo como ser humano con una naturaleza pecaminosa como la nuestra Yahweh hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó el castigo del pecado en la naturaleza humana ¿sí? ¿sí? ¿sí se entiende? miren la diferencia de cuando fue traducida estos textos sin sentido hebraico entonces no comprenden la intención que tiene Shaul sobre lo que quiere decir o sobre lo que quiere enseñar sobre lo que quiere manifestar entonces ahí está la confusión mire que habla de la parte pecaminosa del ser humano de esa parte en la que el ser humano no puede contener porque el ser humano no puede contener el pecado el ser humano no puede contener el pecado pero por eso dice que Yahweh envió a su hijo con ocasión de pecar porque vino en carne porque se comportó como un ser humano y él fue tentado recordemos aquel verso de Lucas 4 de Cero cuando el maligno Hazatán lo tentó o sea él tuvo ocasión porque era carne él tenía comportamiento humano pero ¿qué pasó? que él venciendo el pecado venciendo la tentación en ese momento él hizo que Yahweh castigue al pecado en la naturaleza humana ¿y qué pasó en ese momento? cuando él siendo victorioso cuando él le dijo a la muerte muerte ¿dónde está? tu peligro yo he vencido hoy he sido yo tu muerte o muerte ese día Masía partió al ser humano en dos en dos partes la primera parte que es la simiente de animal simiente de animal la otra parte que es la simiente de Yahweh entonces de eso es lo que está hablando Shaul al que usted conoce como Pablo que el ser humano tiene tiene dos partes la una la simiente animal que es la carne que es llamada a pecar pero que tiene esa otra parte que sujeta a la parte animal que no le deja pecar porque tiene la simiente de Yahweh y eso es de lo que está hablando aquí Shaul salga que no le pueden entender porque no conocen ese pensamiento hebraico y de esa era que hablaba Yohanan al que usted conoce como Juan en 1 de Juan 3.9 cuando dice que el que es nacido de Yahweh no puede pecar y no puede pecar porque en él está la simiente de Yahweh ya está la simiente de Yahweh en ese ser humano o sea tiene las dos partes está completo tiene la parte que es incitada de pecar por la tentación pero tiene la otra parte que contiene a esta de no pecar porque tiene la simiente de Yahweh que es Masía que está en su corazón que vino a hacer lo que dice en el libro de Jeremías 31 que iba a ser implantada en la Torah en el corazón y en la mente del ser humano eso vino a ser Masía vino a completar la Torah vino a renovar el pacto para que la Torah esté en el corazón del ser humano y tenga por medio del Rúa el Rúa del Eterno el Rúa que el Eterno nos dejó el Rúa que Masía dijo que iba a venir después de él esa Rúa no nos deja pecar porque esa es la simiente de Yahweh que la gloria sea para nuestros Yahweh Jeremías habla precisamente de estas dos simientes en el libro de Jeremías 31 27 leganlo a ustedes en sus casas tomen el apunte legan este capítulo muy hermoso de Jeremías 31 y van a comprender mejor este de las dos simientes en este mismo libro que estamos leyendo de Romanos vayamos al verso número 4 en el verso 4 de este capítulo 8 de Romanos dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu mire aquí está hablando de esas dos tendencias aquí está hablando de ese hombre que es un hombre dividido en dos la parte humana la parte carnal la parte pecaminosa y la parte espiritual la parte que es la llegada la posesión de nuestro cuerpo de nuestro corazón de Rúa recordemos las palabras de Yahweh narradas por de Hanán por Juan en el libro de Juan recordemos ese capítulo 14 el verso 26 cuando dice más el Consolador el Espíritu Santo dicen estas versiones pero es el Ruat Jacobet más el Consolador el Espíritu Santo el cual el Padre enviará en mi nombre aquel os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho entonces yo aquí quiero tomar ese tema del Espíritu Santo que lo promocionan y lo venden en todas las iglesias diciendo que basta un momento de alabanza basta un momento de frenesí y de emoción para decir que se tiene el Espíritu Santo pero que resulta que aquí Masía dice que el Ruat Jacobés el Ruat Emet el Ruat de Verga el Espíritu de Verga que ese Ruat iba a venir a enseñar todo lo que él enseñó y ustedes saben que enseñó Masía Masía enseñó Torá Masía enseñó a cumplir los mandamientos Masía enseñó que no podemos nosotras dejar de cumplir los mandamientos porque que incumple los mandamientos y enseña a no cumplir los mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos que el que no ante Torá que el que quebrante Torá será desconocido el día el día del juicio final entonces sí eso enseñó Masía como es que se dice hoy que en lugares donde no enseñan Torá está el Espíritu Santo aquí dice que el Espíritu Santo que el Ruat viene a enseñar lo que él enseñó y él enseñó Torá entonces ese Espíritu que dicen que tiene la cristiandad yo digo que no es el Espíritu del Eterno porque el Espíritu del Eterno enseña Torá y ese Espíritu no está enseñando Torá dice aquí y Dios recordará lo que yo os he dicho el Espíritu el Ruat tiene que recordar las palabras de Masía y las palabras de Masía es buscar el camino de salvación que es Torá ahora sí trasladémonos al versículo número 17 pero de San Juan no perdamos el libro de Romanos yo les voy a leer el verso 17 para que no se pierdan el Romano leer el verso 17 de San Juan 14 dice el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir esto es importante que ustedes se graben para que no se dejen engañar diciendo que cualquiera tiene el Espíritu bueno Espíritu tiene pero que venga de parte del Eterno lo pongo en duda ¿por qué? porque aquí dice el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve y le conoce usted no sabía por ejemplo que se llamaba Rúa y que era el Rúa Jacobés o el Rúa Emet usted no lo conocía aquí dice que el mundo no le puede ver porque no le conoce no le conoce ¿sabe por qué? porque ese Rúa que viene de parte del Eterno ese Rúa enseña Torá pues ese Rúa está inclinando el corazón del ser para buscar la senda antigua ¿para qué? despierten para que se arrepiente de la impiedad para que busque Torá entonces eso es una gran diferencia el Rúa Emet el Rúa Kadosh que es el Espíritu de Yahweh el Espíritu del Eterno ese nos lleva a celebrar por ejemplo las fiestas las convocaciones el Shabbat por ejemplo pero el otro Espíritu el que dicen que es el Espíritu Santo ese no le enseña entonces usted a que celebre el Shabbat cosa que es un mandamiento perpetuo que es para siempre porque el Shabbat le dispuso Yahweh desde el día de la creación su mandamiento perpetuo entonces no es pues el Rúa que usted le están ofreciendo ni el que le están vendiendo el Rúa el Rúa el Rúa tiene que enseñarle Torah tiene que despertarle a Torah tiene que llevarle al camino verdadero ahora sí regresamos al libro Romanos Romanos capítulo número 8 al verso 7 de Romanos capítulo 8 verso 7 dice dice porque los designios del porque los designios de la carne son enemistad contra Yahweh porque no se sujetan a la ley de Yahweh ni tampoco puede entonces si alguien no se sujeta a la ley de Yahweh si ese espíritu no se sujeta a la ley de Yahweh significa que ahí no está por roja con eso porque dice aquí que los designios de la carne son enemistad contra Yahweh y si usted no está practicando Torah si usted está haciendo lo contrario a lo que dice Torah usted está haciendo esos designios pues y no se está sujetando a la ley de Yahweh aquí ley es la Torah aquí esta palabra ley es la Torah ahí no está diciendo por eso tenemos que identificar pero eso es necesario conocer el sentido hebraico de las escrituras porque entonces se entiende como ley como algo duro como algo rígido aquí está hablando de Torah aquí no está hablando de legalismo ni está hablando de la ley del pecado aquí está hablando de la Torah que si una persona no puede someterse a la Torah entonces esa persona está en enemistad contra Yahweh y si usted está en enemistad contra Yahweh porque le dicen que no se puede ya practicar la Torah ¿cómo puede haber recibido el espíritu de Yahweh? ¿cómo puede haber recibido el ruan Jacobés? entonces ese espíritu no puede ser el de Yahweh porque aquí dice que el que anda en los designios de su carne o sea el que no practica Torah es enemigo de Yahweh no lo digo yo lo dice la misma escritura que usted está leyendo entonces eso es importante que nosotros vayamos conociendo el versículo número 8 miren lo que dice el verso número 8 dice y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh usted está viviendo según la carne porque eso es lo que le enseña a que usted viva según la carne si usted toma por ejemplo comidas que son prohibidas porque en Levítico 23 empiezan mandamientos entre ellos por ejemplo que no se puede comer todo lo que lo que usted desea porque hay reglamentación hay el mandamiento sobre la comida sobre la comida que se debe comer y la que no se debe comer está muy claro también por ejemplo en el libro de Deuteronomio el capítulo 14 si no me equivoco también habla precisamente de eso entonces si usted está haciendo lo contrario a lo que dice Torah usted no está agradando a Yahweh y si usted no está agradando a Yahweh ¿cómo es que usted tiene pues ese espíritu de santidad que le dicen que tiene? entonces analice las cosas no me crea a mí porque yo no pido que me crea pero aquí estoy usando la misma escritura que usted le está enseñando porque eso era importante porque si no me van a decir que estás leyendo en otro texto que no es el que yo tengo pero yo lo estoy demostrando en el mismo texto que a ustedes le están enseñando ahora sí vamos al capítulo número 7 retrocedamos un capítulo Romano 7 versículo número 7 dice ¿qué diremos pues? mira esta pregunta que hace aquí Saúl al que usted conoce como Pablo ¿qué diremos pues? ¿la ley es pecado? en ninguna manera dice aquí Saúl porque aquí está hablando es de la Torah pues aquí no está hablando ni de la ley del pecado ni del legalismo que solían usar los fariseos los seuseos y generalizados casi todo el pueblo de Israel que no creyó en las palabras de Masía entonces ¿qué diremos pues? la ley es pecado en ninguna manera dice Saúl en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley dice porque tampoco conociera la codicia si la Torah yo le voy a cambiar ahí el nombre para que usted no se confunda si la Torah si los mandamientos no dijera que la codicia es pecado entonces aquí el que no conoce el sentido médico se confunde porque no sabe qué es lo que Saúl está hablando porque dice que no conocerá el pecado si no es por la ley pero dice que la ley es buena entonces es una parecería una gran confusión pero lo que está diciendo es correcto ¿qué es lo que está diciendo Saúl? dice que de ninguna manera la Torah es pecado de ninguna manera sino que más bien la Torah le muestra que existen 613 pecados pues para ser específico 613 pecados que van en contra de la voluntad de Yahweh que fue lo que desagrada a Yahweh y no se supiera que esos 613 actos 613 actos son en contra de Yahweh si no existiera la Torah pues a eso se refiere Saúl como existe la Torah ahora yo sé dice Saúl que eso es pecado y yo antes creyendo que estaba haciendo bien estaba haciendo mal eso es lo que dice yo conocí el pecado gracias a la Torah hoy me ofendo a Yahweh gracias a la Torah hoy yo no estoy en enemistad con Yahweh gracias a la Torah hoy yo estoy agradando a Yahweh gracias a que existe la Torah y la puedo cumplir que la gloria sea para nuestro Yahweh entonces vamos a continuar en esta explicación para que no sean ya sujetos de confusión de la misma manera que sus dirigentes los que lo están enseñando están pero usted ya puede salir de este error y puede enseñarle a otra persona también que está en ese error que le están enseñando mal y usted incluso al que le enseña le puede decir vaya y lea pues ese verso de Romanos 2 vaya prepárese tome la Biblia K2 en la página nuestra www.latorasalva.yindo.com ahí está la Biblia K2 y es gratuita entonces vamos al versículo número 12 dice el versículo número 12 de este capítulo estamos en el capítulo 7 de manera que la ley a la verdad es santa mire si ve que Shaul no se confunde ni se contradice ni está diciendo que la ley ya no sirve para nada no él está diciendo que la Torah es verdad aquí dice la ley a la verdad es santa el mandamiento es santo dice aquí es justo y es bueno si ve la Torah es la justicia la Torah es la santidad usted no va a alcanzar nunca la santidad que le dicen que usted va a tener si usted no cumple con la Torah ¿cómo espera usted un día encontrarse con su creador o con su salvador ¿cómo se le va a presentar? ¿de qué manera? si aquí dice que la Torah es lo que da santidad que la Torah es lo que justifica que la Torah y el mandamiento son justos o sea que usted lo vuelve justo ahora vayamos al verso 16 mire lo que dice Saúl y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena aquí sigue hablando de la Torah si lo que yo hago lo dice si lo que no quiero lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena o sea que si usted teniendo deseos de pecar teniendo deseos de adulterar teniendo deseos de infringir la Torah pero conociendo que ese mandamiento le dice que usted no puede hacerlo porque sería enemigo de Yahweh porque sería estaría desagradando a Yahweh como está el mandamiento escrito entonces usted no hace lo que usted quiere hacer entonces usted va a entender que la Torah es buena que la Torah no es pesada que la Torah no es graveza que la Torah salva le va a dar salvación porque si usted practica la Torah si usted lo obedece a masiva porque eso es otra cosa que todo el mundo habla de fe todo el mundo le dice que usted tiene que tener fe pero nadie sabe lo que significa fe no saben lo que significa fe porque fe es obediencia todos hablan de que Abraham le fue contado por justicia porque tuvo fe pero saben lo que pasó con Abraham Abraham le obedeció Abraham obedeció la palabra de Yahweh los mandamientos de Yahweh porque lo que la labor de Yahweh daba a Abraham fueron mandamientos y él fue obediente eso le fue contado por justicia su obediencia y ahí la gente habla de fe pero de fe no es capos en ninguno de los que hablan ni de los que reciben esa palabra porque la fe es obediencia y nadie está obedeciendo ni a Yahweh porque Yahweh dio la enseñanza la instrucción la Torah para que se cumple eternamente y Yahweh vino a confirmar que hay que cumplirlo de una manera espiritual pero nadie le obedece de que fe están hablando es un error hablar de fe los que no tienen fe porque no tienen obediencia ahora sigamos en el versículo vayamos estamos en el versículo número 17 vamos al verso número 12 de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno verso 16 si lo que no quiero este hago apruebe que la ley es buena ya eso lo explicamos entonces para entender ya más profundamente este tema que parece confuso pero ya vemos que no es confuso porque está claro si lo leemos en la Biblia cada vez es sumamente claro pero usted tiene esta Biblia y yo le voy a enseñar en esta Biblia ahora leemos a Romano capítulo 5 vamos a retroceder al capítulo 5 el verso 20 dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase mire mire que parece confuso pero la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia verso 21 para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Yahshua Hamashia nuestro Abón si mire que solo cambio las palabras del nombre de nuestro salvador porque el se llama Yahshua Hamashia pero el resto de palabras son las mismas que usted tiene ahí en su Biblia le repito verso 20 para que la ley se introdujo dice pero la ley se introdujo para que el pecado abunde ¿por qué? ¿por qué dice que la ley o sea la Torah se introdujo para que el pecado abunde? porque el ser humano estaba cometiendo 613 faltas delante de Yahweh entonces Yahweh impuso la Torah y cuando dio el mandamiento cuando dio la instrucción cuando dio la enseñanza entonces todos conocieron que había abundancia de pecado en el ser humano que estaban transgrediendo la voluntad de Yahweh que estaban desagradando a Yahweh que estaban en enemistad con Yahweh porque no tenían la instrucción cuando vino la instrucción abundó el pecado porque todos se enteraron de que había 613 faltas en contra de Yahweh por eso dice que cuando se introdujo en la Torah entonces abundó el pecado sigue diciendo más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia ¿por qué? porque cuando el pecado vino entonces el hombre que tenía una sola cimiento no podía pues contra el pecado y no pudo y está demostrado porque las generaciones antiguas del pueblo de Israel se perdieron porque no pudieron contener el pecado porque le faltaba esa otra parte que vino a colocar Masías a partir del hombre dos que ya esa cimiento de animal no lo mine a los hijos de Yahweh sino que vino e introdujo la otra parte el otro hombre que es el hombre espiritual y ese hombre espiritual que combate con el hombre animal lo vence porque es nacido de Yahweh y mire eso es algo que estaba profetizado porque Masías no hablaba sus propias palabras él hablaba las palabras que eran dadas por Yahweh y esas palabras ya estaban escritas entonces Yahweh magnificó su Torah por eso dice que sobreabundó la gracia magnificó su Torah con la llegada de Masías y eso ya lo había advertido el mismo Yahweh en el libro de Isaías vayamos un momento al libro de Isaías sin perder este libro de Romanos ahí ya les leo para que ustedes no pierdan la cita en Isaías 42 verso 21 dice en esta misma Biblia que usted usa Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en agradecerla mire aquí también dice ley pero está hablando de la Torah dice Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la ley imagínese él dice que por amor a la justicia que es propia de Yahweh porque es el único verdaderamente justo que por amor a esa justicia él magnificó la ley y la engrandeció ¿cómo la engrandeció? el día el día que vino Mashiach la magnificó la hizo más grande la hizo más hermosa la hizo espiritual la hizo verdadera la hizo del alma la hizo del corazón la magnificó y hoy esa Torah es grande y maravillosa que la gloria sea para el eterno y hermoso Yahweh ahora aquí sí ya podemos entender muchas cosas que eran incomprensibles para nosotros eran incomprensibles porque nos hacían una enredadera un enjambre de palabras que ni ellos mismos pueden desatar ahora les invito a que vayamos a Romanos capítulo 10 ya vamos a terminar esta predicación Romanos capítulo número 10 le damos desde el versículo número 1 dice hermanos ciertamente el deseo de mi corazón dice Saúl al que usted lo conoce como Pablo hermanos ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Yahweh es por Israel para su salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Yahweh pero no conforme a ciencia aquí está hablando del legalismo que estaba practicando el pueblo de Israel que si tenían celos de Yahweh porque ellos cumplían Torah el problema era que estaban atentos más a los mandamientos impuestos por los hombres esos mismos mandamientos que hoy se inventan los que no conocen la Torah lo que dicen que son predicadores se inventan sus propios mandamientos así le ocurrió al pueblo pero ellos si tenían celos de Dios dice Saúl cosa que no podría decir por ejemplo de los predicadores o de las iglesias actuales yo no creo que Saúl pueda decir que ellos también tienen celos de Yahweh porque no conocen Torah ni la practican pero el pueblo antiguo si practicaba Torah pero miraba el legalismo que le habían puesto sus rabinos a estas leyes y ordenanzas eternas que son de Yahweh versículo número 3 porque ignorando la justicia de Yahweh o sea ignorando a Mashia que es el que vino a mostrar la justicia que tiene la Torah ignorando la justicia de Yahweh y procurando establecer su propia justicia no se han sujetado a la justicia de Yahweh ellos que tenían la Torah no se sujetaron no se sujetaron a la justicia que Mashia les estaba enseñando la justicia la verdadera justicia hoy no se sujetan a nada porque se están sujetando a mandamientos de hombres que le dicen que vino un tal Jesucristo a quitar los mandamientos a eso se están sujetando a la ley de hombres no tienen razonamiento ni ciencia lo mismo que dice aquí en el versículo número 2 que no tienen no tienen razonamiento conforme a la ciencia pero a la ciencia del eterno a la ciencia verdadera a la Torah versículo número 4 miren que aquí hay algo escabroso en este versículo por la traducción y aquí si yo me atrevo a decir que esto no es simplemente una mala traducción no es simplemente una mala forma de traducción aquí ya hubo mala intención y les digo que la mala intención se nota porque aquellos que hicieron esta Biblia estos dos frailers porque les comunico les cuento que eran frailers católicos los que hicieron esto imagínense la tendencia que caminó sobre estos seres y la mala intención con la que hicieron estas traducciones Casiodoro Reina y Valera Cipriano Valera eran frailers católicos entonces en el versículo 4 dice porque el fin de la ley es masía dice aquí ustedes tienen Cristo pero yo no le llamo Cristo porque se llama masía porque el fin de la ley es masía para justicia a todo aquel que cree entonces aquí es entender como que se acabó pues la ley el día que vino masía porque dice porque el fin de la ley es masía y eso no es correcto y lo vamos a ver con el diccionario Estrón vamos nosotros aquí a comprobar que lo correcto de esta palabra que está codificada en el diccionario Estrón con el número G5056 es la palabra telos que proviene de una raíz antigua de la raíz telos y esa raíz dice lo siguiente mire mire lo que nombra esa raíz dice partir de un determinado punto o meta un propósito o una finalidad entonces no es lo mismo que decir fin a decir propósito finalidad o meta o sea o sea que si tenemos la palabra correcta en ese verso dice la finalidad el propósito o la meta de la Torah era masía o sea que en el mismo día que Yahweh dio la Torah él ya estaba pensando en la llegada de masía la finalidad para aquella salvación para que usted se convierta en santo para que la promesa dada al pueblo israel se cumpla de nosotros en este pueblo santo que el Señor está levantando en este momento esa finalidad era de la que estaba hablando la finalidad era masía porque masía iba a venir a cumplir lo que dijo Jeremía en el capítulo 31 que iba a implantar la Torah en el corazón y en la mente y que ya no iba a haber pecado que el ser humano que ahora ya no era uno solo sino que era dos la parte pecaminosa y la parte espiritual iba a poder contener el pecado iba a poder agradar a Yahweh iba a poder alcanzar esa salvación que la gloria sea para nuestro Yahweh entonces ahí vemos la diferencia de las dos cosas que nos han enseñado de forma equivocada verso 5 vamos al verso 5 porque de la justicia que es por la Torah ustedes tienen aquí por la ley pero está hablando de la Torah porque la justicia que es por la ley Moisés escribe así ahí hay dos puntos dice que Moisés escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas pero que resulta que yo he escuchado y que algún momento yo mismo prediqué cuando estaba en esas doctrinas de error que el hombre que viva el hombre que busque la ley vivirá por ellas pero satanizando esta palabra como diciendo el que practique la ley él andará en pecado y morirá en pecado cosa que es totalmente contraria porque eso no es lo que escribe Moisés Moisés dice de la siguiente manera el hombre que haga estas cosas o sea el hombre inteligente el hombre con ciencia el hombre que conoce Torah el hombre que ha sido implantado en su corazón la Torah el hombre que tiene esas dos partes la parte pecaminosa pero la parte espiritual que domina la pecaminosa ese hombre va a vivir si cumple con la Torah eso es lo que está diciendo aquí Shaul respecto de la escritura de Moisés no es lo que ellos dicen ni lo que ellos piensan ni lo que le están enseñando es totalmente contrario es totalmente opuesto a lo que ustedes le están enseñando entonces es grande es hermosa es magnífica porque dice él que iba a magnificar su Torah y que lo iba a engrandecer y hoy nosotros comprobamos que es grande y magnífica ¿cómo puede por ejemplo quitar Masía o cómo puede quitar Yahweh esa ley tan hermosa ¿cómo la podría quitar si nosotros encontramos que es algo precioso? miremos lo que dice el mismo Masía el espíritu el espíritu del Ruach Jacobés en boca de el rey David vamos a Salmos ya con esto terminamos con esto con esta lectura vamos a terminar ahora veamos a Salmos capítulo 19 veamos de qué manera elogia el mismo Yahweh Masía por boca por escritura de David su Torah mire lo que dice en Salmos 19 verso 7 aquí dice la ley sigue hablando de la ley porque fue la única palabra que pusieron para estos tres razonamientos la ley de Yahweh es perfecta que convierte el alma si la ley de Yahweh la Torah de Yahweh es perfecta y convierte el alma ¿cómo es que la va a quitar si no hay otra forma de convertir el alma? dice la ley de Yahweh es perfecta que convierte el alma el testimonio de Yahweh es fiel que hace sabio al sencillo se ve que el apóstol de Seul decía que el pueblo tenía celos pero que le faltaba conocimiento entonces el que tiene Torah en esa forma espiritual como Masía enseñaba entonces se vuelve sabio verso 8 los mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón el presente de Yahweh es puro que alumbra los ojos verso 9 el tenor de Yahweh es limpio que permanece para siempre permanece para siempre los juicios de Yahweh son verdad él es justo la Torah es justa son verdad todos justos dice el versículo 9 verso 10 deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y la que destila del panal verso 11 y esto es importantísimo lo que dice el verso 11 tu siervo es amonestado con ella de eso es lo que hablaba Saúl que la Torah lo amonesta porque le hace conocer que hay pecado y como aumenta el pecado y la Torah sacó a la luz que existe el pecado entonces ya usted no hace lo que quiere sino que hace conforme a Torah entonces usted es amonestado por la Torah y eso es lo que dice tu siervo es amonestado con ellos y en guardarlos al gran galardón mire que hermoso mire que grande mire que sublime con la Torah con los mandamientos usted es amonestado y no peca esa parte espiritual que usted tiene ahí que lo implantó masía en su corazón por medio del rojo que es no lo deja pecar pues entonces usted va a recibir el gran galardón que es la vida eterna que es vivir el milenio como hacía reymando como hacía y la eternidad para la gloria y honra de nuestro llave esta predicación se titula bajo la ley o bajo la gracia amén que es la vida eterna hay que estar en la gloria o bajo la gracia o bajo la gloria Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Adonai, Eloheinu, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!